La próxima invitada es una historia de vida muy interesante. Bueno, bienvenida Elizabeth Aymar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. Gracias. Bueno, quiero que cuentes vos tu historia a toda la gente. Son esas historias que, bueno, vos escribiste este libro que se llama Los incómodos y tiene que ver con tu propia vida, con lo que te pasó a partir del nacimiento de tu hijo. ¿Cuántos años tiene ahora? 22. 22. ¿Cómo se llama? Juan Agustín. Juan Agustín. ¿Qué pasó? Juan Agustín nació... Juan Agustín nació de 850 gramos, prematuro. Hace más de 20 años era muy complejo la supervivencia de un prematuro sin secuelas. Y, bueno, yo era mi primer hijo, así que todas las emociones y todo lo que tenés cuando vas a tener un primer hijo. Cuando nos entregan a Juan, tres meses después, nos dicen que estaba bien, que no tenía nada. Y al tiempo, obviamente siendo primeriza, la verdad que no te das cuenta, vosotros en ese momento no como ahora, pero bueno, y empezabas a ver que no levantaba la cabeza, que no hacía lo mismo que los hijos de los amigos que tenías. Claro. Ahí nos damos cuenta que algo nos funcionaba, vamos al médico y, bueno, y el doctor nos dijo en... dos minutos, creo, su hijo no va a caminar nunca. Y ahí, pero nada, no, nunca, no va a ser nada. Me acuerdo que le pregunté, ¿y jugar a la pelota? O sea, me había dicho que no iba a caminar y yo le estaba... No, nada, va a ser una planta. Pero no se preocupe, es inteligente. En ese momento cuando te digan que es inteligente o que es nada, o sea, esto había pasado en dos minutos en el cual no sabes qué hacer. En ese momento no existía el celular, así que no podías... Yo me imagino hoy una mamá que le pase esto puede llamar, mandar un mensaje. En ese momento fue el camino de ahí en silencio hasta llegar a casa para ver a quién le contabas y cómo lo contabas. Porque la realidad era que lo único que te habían dicho era su hijo no va a caminar, su hijo va a ser una planta. ¿Qué hacemos con eso? Qué terrible, ¿no? Es que te cuenten que sea tan lapidario. ¿Y qué pasó después? Tenés un momento de mucho dolor. Es un momento en el cual primero es negación. Te encontrás con gente que te dice, no, pero no te preocupes, el mío caminó más tarde. Acordate que vos caminaste tarde. Tu suegra que te dice, no, también pasó lo mismo con Jorge, ese papá. Y tenés una negación hasta que llega un momento en el cual te encontrás con que tenés un hijo. En ese momento todavía no nos habíamos puesto de acuerdo en cómo decir a las personas con discapacidad. Hoy les decimos personas con discapacidad. En ese momento había mucho ruido. Entonces tenés un hijo especial y te juntabas con gente que te decía, uy, pero qué bueno, tenés un hijo especial. Estás tocada por la varita mágica. Tenés un don. O sea, te era muy complejo. O sea, decir, pero qué don tengo si en realidad yo la verdad que estoy muy triste por esto. Porque nadie quiere tener un hijo con discapacidad. Así que empezás a atravesar dolor. Y en el dolor podés transcurrir, es una opción, ¿sí? Dicen que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Creo que hay un momento en el cual uno puede optar y empezar a pensar que ese sufrimiento no lo querés. En mi caso en particular fue, yo estuve, lo cuento en el libro, estuve mucho tiempo que me sentaba a la mañana antes de ir a trabajar y lo agarraba en brazos y hablaba con la persona que me ayudaba con él a cuidarlo. Hasta que un día fui al baño, me acuerdo que puse las manos en la pileta y dije, bueno, hasta acá, algo hay que hacer. Claro. Y cuando dije, algo hay que hacer, es como que en un punto empezás a aceptar. Seguís con dolor, pero aceptando. Porque el dolor vuelve cada vez que vas atravesando las distintas etapas vitales. Que son el ingreso a la escuela, el egreso de la escuela. En ese momento Juan entra a una escuela cercana al barrio porque lo conocían, era una escuela inicial y cuando le toca entrar ya a su primer grado es el primer duelo de todos esos pequeños duelos que vas teniendo. Porque ahí es donde vos ves que los compañeros iban a una escuela común, la escuela del barrio, y él iba a ir a otra escuela. Y el peregrinar por las distintas escuelas es otra de las cosas que vos vas contando. 47 escuelas. ¿Por qué tuviste que recorrer tantas escuelas con Juan? Porque te decían que no. Juan tiene una parálisis cerebral que no tiene compromiso cognitivo. En ese momento no había las alternativas de comunicación que hoy sí se brindan para estos diagnósticos. decían que no, que no se podía, que no iba a entender, que no, para qué con una maestra integradora todo el día, que esto podía modificar las cuestiones del aula. Sí, en realidad cuando pasa ese tipo de cosas lo que habla más es de la incapacidad del colegio, de poder contener a una persona con capacidades especiales. O sea, me parece que habla más de la incapacidad pedagógica del colegio, que suele ocurrir en casi todos. Y sigue ocurriendo. La escuela ante la discapacidad hoy se encuentra con una situación compleja que es una de las tantas situaciones que atraviesan el aula. La discapacidad no es el problema, sino hay un montón de otras problemáticas que van a convivir y que hacen que la única diferencia es que cuando viene a notarse una familia con un niño con discapacidad, vos lo ves. Entonces me puedo anticipar en el no. Porque sé que va a ser complicado, por lo menos eso es lo que tengo en el imaginario, que esto va a ser complejo. Cuando en realidad no lo es, la mayoría de los niños con discapacidad ingresan con un sistema de apoyos, con profesionales que están de acuerdo a esa inclusión educativa. Pero el desconocimiento en un punto, por eso el nombre del libro, me pone incómodo. Y si me voy a poner incómodo con esto y tengo la opción, le digo que no hay vacantes. Claro. En realidad, claro, se ponen incómodos ellos, las personas en los colegios. Hace poco se había conocido también el periodista de policiales que dijo que también esta imposibilidad de conseguirle colegio a su nieto que tenía el espectro autista. Y que en realidad para mí la incomodidad es de ellos. Ellos se sienten incómodos con esta situación, con una situación diferente. Los incómodos son las personas que no tienen discapacidad. Claro, claro, le genera incomodidad. Y bueno, ahí en el libro vas relatando muchas de las experiencias que tuviste y te convertiste como un referente de las familias que atraviesan algo similar, ¿no? Y uno de los primeros problemas que empezás a tener es la falta de cobertura para hacer los tratamientos que tenés que hacer y empezás, bueno, y yo fui mi primer cliente. Claro, bueno, vos sos abogada y quizás eso obviamente ayuda mucho, digamos, vamos a empezar a luchar por tus derechos, por tu profesión. Sí, igual no era, o sea, era una opción que podía tomar. Podía haber dedicado a otra cosa, podía haber continuado con lo mismo, o sea, no necesariamente uno tiene... Pero tenés otra cabeza, digamos, qué sé yo, las personas que vienen de otro palo quizás les cueste entender que pará, esto me lo tiene que cubrir la obra social. Y entonces tenías herramientas. Sí, tenía las herramientas y tenía, o sea, la necesidad imperiosa de poder, de tener, necesitar que me cubrían los tratamientos porque económicamente las personas con discapacidad demandan mucho dinero, demandan dinero, demandan apoyos humanos. No cualquier persona se queda al cuidado de un niño con discapacidad, ese pasa a ser un problema también en las mujeres, sobre todo el acceso al mercado laboral, se frena en tanto que no es lo mismo poder conseguir a alguien que te cuide, un niño con discapacidad, que se anime a hacerlo, que de una mamá que no tiene niños con discapacidad. Entonces eso también fue de alguna manera, y bueno, en la medida en la cual yo hacía mi reclamo y mi reclamo era favorable y obtenía las prestaciones, en el boca a boca el primero que te preguntaba era el médico, ¿cómo hizo señora para conseguir esto? Bueno, mire, yo hice un recurso de amparo que era el instrumento específico para obtener las coberturas y sigue siendo al momento el único instrumento que sirve para la obtención de coberturas y que hace que un juez obligue a una obra social, al Estado o a cualquier prestador de salud en la Argentina, cualquier persona que brinde prestaciones de salud está obligado a dar la cobertura integral de las prestaciones de discapacidad que una persona o un niño requiere. Y bueno, esto fue del boca a boca. Y después aparece RALS, que es la idea de, de alguna manera, mirar la discapacidad desde, para mí la discapacidad sucede en un momento, a una persona en particular que ya tiene, que ya viene con toda una historia, pero que eso genera una modificación inmediata, es un de aquí, ahora y para siempre se modifica su vida, y en el entorno mediato también. Los amigos se van a modificar, el empleador se va a modificar, los vecinos, o sea, todo se modifica. Tenés que empezar a ver dónde querés vivir porque no vas a poder vivir en el lugar que por ahí querías, no vas a poder tener el auto que querías tener, o no vas a poder tomarte en ese momento, hoy es más sencillo, pero en ese momento no podías tomarte un colectivo. Yo tardaba tres o cuatro colectivos para poder subir, que alguien me ayudara, porque no había una rampa para poder acceder como ahora. Hay que trabajar mucho más con respecto a eso, pero yo creo que se hicieron un montón de cosas y se tomó conciencia. Igualmente hay que seguir teniendo lugares con rampas, yo a veces cuando veo lugares así con todas escaleras y que no tienen acceso, me parece que todavía Argentina, la ciudad de Buenos Aires, si bien ha trabajado mucho, me parece que todavía nos falta mucho más. Además hay otras ciudades que están mucho más avanzadas en ese tipo de cosas. Bueno, este es el libro. La verdad que te felicito, te admiro por todo lo que hiciste. Y está bueno, digamos, la parte buena del crecimiento tecnológico y las comunicaciones que hacen que, como vos contabas, ante un diagnóstico que te sentís sola en el mundo, hoy hay un montón de grupos de padres a través de las redes que se contienen, que se escuchan y que pueden salir adelante todos juntos. Hay que generar políticas públicas igual. Sí, también. Y concientizar en las políticas públicas. Con generarlas las políticas, hacer leyes no sirven si yo no las puedo comunicar, si yo no las puedo difundir, si yo no puedo cambiar la conciencia social. Aceptar la discapacidad tiene que ver con un proceso individual, pero con un proceso colectivo que parte desde el Estado, que ha ratificado la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y por ende tiene la obligación de generar esa conciencia social haciendo políticas públicas que faciliten el acceso a algo que nos va a suceder a todos. Probablemente vamos a morir viejos, la Organización Mundial de la Salud dice hoy hasta los 80 años y seguramente todos tengamos un déficit. Entonces hay que pensar que la discapacidad nos va a suceder, nos va a atravesar a nosotros o algún familiar, en mayor o menor medida. Hay que conocer para dejar de estar incómodos. ¿Tuviste más hijos? Sí, una. Y dos, se llama Pilar, me estás mirando. Ah, bueno, le mandamos un beso. Y Juan también. Y Juan, no sé si Juan, Juan es muy independiente y yo no sé si le avisamos. Pero bueno, tiene que ver con eso también, de generar la autonomía de las personas con discapacidad. Es un adulto de 22 años. Claro, ahora ya tiene 22 años. Yo tengo una hija de 22 que tampoco me está mirando. Yo no sé si me está mirando. Obvio, 22 años ya. ¿Qué? Te dice que verte a vos en un programa no te mira, no te mira. Bueno, son todos iguales. Bueno, muchas gracias. A vos, muchas gracias. Gracias por haber venido.